Ok, Doña Alba, ¿cómo se sintió en estos momentos que le hemos brindado la ayuda a su hija? Yo creo que también hay personas también que han dicho, Doña Alba, aquí está una pequeña ayuda para su hija. ¿Cómo se ha sentido usted? Pues, me sentí alegre, porque gracias de que mi primo se acordó, porque somos primos hermanos, él es hijo de mi tío Victorino Gutiérrez. Ashley. Gracias por lo que él me ha enviado, que me lo ha mandado, le ha tocado el corazón, y tal vez muy pronto lo veremos acá en Progreso, que no pierde las esperanzas, que nosotros vamos a orar por él, como hacemos por todos. Estoy agradecida con él por lo que ha mandado, pues, para mí, dos mil pesos como que si fuera unos, no sé cuántos millones para mí, porque lo necesitamos ese dinero aquí, ¿no? Podemos tener los recursos, puede que a veces necesitamos. Una niña especial es algo alegre, algo maravilloso, porque los demás niños, los que están normales, salen a la calle, se van a pasear, y con ella es mi esperanza, ella es mi alegría, porque con ella me quedo. A veces nos ponemos a platicar, y hay palabras que a veces no le entiendo, pero palabras que sí le entiendo, y a veces yo le pregunto, ¿qué cosa quieres?, y ella me empiece a hacer señas con sus manitas, y ella dice, no, mamá, este, mamá, y a veces, a veces me da, este, a veces me hace reír, porque a veces, en medio de toda mi tristeza, a veces estoy llorando, y ella rejunta mis lágrimas, y lo va a poner aquí en sus ojos. Dicen, mamá, no llores. Y yo a veces le digo, este, llegará el momento, hija, donde yo te voy a faltar, porque no sabemos ni qué hora, ni qué día, pero me voy a, me voy a separar de ti. No, mamá, si tú no te vas a morir, no te vas a morir, tú vas a estar conmigo, dice, sí, mamá, pero no sabemos, pues, de qué día o qué hora, pues, va a recoger Dios, y yo le digo, no, debemos estar preparados, hija, no, mamá. Entonces, y a veces, ahí me hace reír, me hace, este, a veces, estamos solitas, pues, ella es mi esperanza, ella, con ella platico, con ella estoy, pues, aquí más, ella es mi compañera, y sí, gracias a Dios, de que, nunca, Dios me ha abandonado, pues, como también a Él no le va a abandonar, que le sigue echando ganas, y el que empiece a aclamar a Dios, que, este, tanto tiempo, ya casi, 20 años, creo, de no verlo a mi primo, y sí, gracias, de veras, que muchísimas gracias, esté donde esté, pero, yo creo que todos lo tenemos en nuestro corazón, como tanto su mamá, su papá, este, aquí estamos, aunque, a veces, con dificultades, con tristezas, pero, aquí, aquí estamos, y gracias a Dios, de que, nosotros, ya tiene 10 años, de que mi esposo dejó la tomadera, y yo, pues, le serví a Satanás, más bien, pues, le serví mucho tiempo a Satanás, pero, gracias a Dios, de que llegó Dios a mi corazón, y me sacó de eso, y ahora, yo le sirvo a un, a un Dios vivo, y a un Dios muerto, y le pido a Él, también, de que, pues, puede ser, de que, también, Él, yo creo que, sí, estudia la palabra de Dios, porque no, no todos, de los que están allá, este, yo creo que, muchos están bien, muchos están allá, pero, no se acuerden, de a un, de un enfermo, pues, o de alguien, de que va a decir, ay, te voy a mandar este apoyo, te voy a enviar esto, pues, no, yo creo que no todos, pues, yo creo que, tal vez, Él, anda estudiando la palabra de Dios, y si Él está estudiando, porque, pues, de que se, que le eche ganas, que sigue adelante, y que, algún día, nos veremos aquí, yo le voy a felicitar, le voy a dar las muchísimas gracias. Y, la verdad, este, como dice Él, que, que a Él no le están pagando, Él no tiene ningún sueldo en la cárcel, pero, lo poquito que Él está obteniendo de ahí, nació el anhelo de Él, de poder ayudar a gente que lo necesita, ya, dice, dijo Él, tal vez yo no lo necesito tanto, pero, hay otras personas que, sí necesitan, y, en eso, nace, pues, ahora que se ve un proyecto, y, Él le llama, el progreso Chiapas cambiando vidas, porque, también, estuvimos visitando otra niña, a, a, por Wixnayal, y, pues, esa niña, pues, es triste, porque se le murió su mamá, entonces, entonces, nos platicaba su papá, entonces, mi hija, cuando estaba su mamá, dice, su mamá se encargaba de ella, estaba más al pendiente, pero, ahorita, como está su, ya sus hermanas, nada más, ya no es igual, dijo, y, pero, le digo yo, primeramente es Dios, primeramente es quien nos da la fuerza y la vida, y, le dijo, le digo yo a la niña, y tú vas a salir adelante, y, qué bonito, porque cuando nosotros llegamos, llegó a darme un abrazo, llegó a, llegó a darme un abrazo, y, y me dio la mano, entonces, le digo yo a muchas personas, que, es un ejemplo, seguir adelante, miren, a pesar de lo que sufre, ella, ella está, ella sí camina, nada más, porque lo que pasa, que no puede hacer normal, ajá, así es, y ahí estuvimos también brindándole una ayuda, ahí también estuvimos brindando, ya, ya con esto, ya son, tres ayudas que vamos dando, y vamos a seguir para adelante, primeramente, Dios, verdad, que, que, Chayo Gutiérrez, siga teniendo, verdad, ese, ahora sí que, de lo poquito que le están dando, él está compartiendo lo poquito, lo que él está dando, Dios lo multiplicará, Dios derramará más bendiciones sobre de él, dice que el que da, pues recibe, y el que no da, pues no recibe, ¿por qué? porque no damos, pues, y ahorita, pues gracias a Dios, de que él está brindando ese apoyo, pues, es de algo, es de algo de beneficio, y, es que Dios multiplicará lo que él está haciendo, pues, es una gran maravilla, es un gran, este, pues ahora ya, que, de veras, que, estamos tan agradecidos, pues, pues primeramente, esto con nuestro Dios, porque Dios, no sé en qué, le estará brindando Dios, algo para él, pero él no se lo quiere quedar a él, le quiere dar, pues, compartir lo poquito que él tiene, ayudar a la gente necesitada, pues, ay, muchísimas gracias, y que de veras que, ahora que, de veras de que Dios, nunca nos abandona, pues, sí, sí, como también a él, no lo está abandonando Dios, porque allá donde él está, de algo, pues, de, no sé, de algo le ayudan, o le dan, pero él dice, pues, voy a compartir, con lo poco que tengo, es como aquella viuda, que dio la, la moneda, que tal vez, ya no tenía, ni para, para su comida, dice, pero ella lo dio, y de ese momento, ella fue bendecida. Ok, y así doña Alba, así pues, venimos a, a ver a Ashley, también a brindarle, esa ayuda, y así pues, este, este, ahí les animamos a todos, y a todas, que compartan este contenido, y así, nos despedimos, verdad, de aquí, de esta familia, y próximamente, estaremos viéndonos, en otro contenido. Bienvenido.